Música 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 Buenas pequeños cachorros y cachorrillas Acabo de grabar el primer capitulillo el Daylight no ha pasado prácticamente nada, solo un zombie ahí... cacao así que voy a grabar de continuo el segundo lo subiremos solamente en dos videos pero vamos, quiero ver un poquito más quiero ver un poquito más porque esto tiene una pinta espectacular bajamos bajamos a la primera planta esto se acerca ya mucho a la calle esto se acerca ya mucho a la calle vale, vale, vale vale eh... hola tíos que tal que tenemos que hacer esto que es un almería o algo o que intendente que pasa tío Rahim me ha hablado de ti si, soy yo, me llamo Karim soy 31 voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días si, no, para no cogerte cariño por cierto en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o medicina con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente caídete bien desde el principio ahí, eso es y como además han saboteado la comunicación vamos a demostrarle que no aunque sea un espía que luego si un espía o es a ver, por donde sale todo esto si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike verás como la gente con eso no falla bueno, que gracias por el consejo quiero ver zombies ¡Que hay que hacer zombies! AHHHHH AHHHHH un par de favorcillos a chica esa, 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 esa a esa es la que cae a los favores si de pequeño tú venías de galaxias esto que es no, 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 no no, 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 no a diario a diario vale esto es lo que me ha dado o lo que me vas a dar ah, vale, me das todo eso, vale gracias, de útil apajo, Jimmy BUFF ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estaba la linterna? ¿De la linterna o qué? ¿Vas a salir? ehhh si obviamente, ¿no? y tranqui, tranqui vale, tío vale ¡Fuera afuera! ¡Fuera afuera! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Venga, voy arriba! ¡Vengo miedo! ¡Fuera afuera! ¡Fuera afuera! ¡Fuera afuera! ¡Fuera afuera! ¡Fuera afuera! vale, vale vale, vale el mapa es lo suyo el mapa es lo que me pone que me llamo Crane eso mierda ¡Vamos! 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 ¡No hace ruido! ¡Eso siempre es muy importante! ¡No hace ruido! ¡Vale! ¡Eh! ¡No sé si tirar por allá! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Correr! ¡Correr! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡ well no la clavar! ¡Casi! ¡Ojo! ojo! ¡ojo! ¡Que ya tenemos libertad! cablero eléctrico una sierra una hoja vale, vale ¡ya tenemos libertad! ¡eh! ¡Mejor vamos a ahiado ooo! ¡C fans! ¿No? ¡OO 만들os! No quiero bajar al suelo No quiero bajar al suelo tíos No quiero bajar al suelo! Vale, vale, ahí están mis no grites, cállate la boquita anda, cállate la boquita anda, salta, salta aquí, salta, me cago en la hostia, salta, buf, 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 que mal rollo, que mal rollo tíos, no se me ha visto, hay un montón tíos, hay un montón, no sé si correr, hay como una perra, que va a ser lo suyo, venga va, va para allá, hola, vamos, vamos, salta, vamos, oh, 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 vaya, bueno, bueno, hay otros zombis allí, tengo que rodear esto, yo que sé, nada, nada, pasa a ello, pasa a ello, ni se te ocurre pegar a nadie, que hacemos ruido, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos a saltar aquí arriba, y aquí arriba estamos seguros, ¿es aquí dentro o qué?, es ahí dentro tío, ¿por dónde te echa dentro?, ¿por dónde entro?, tiene que haber una entrada, no, porque no podemos subir por aquí, ¿no?, no, ya, sería demasiado, sería demasiado, bueno, yo creo que por aquí sí que deberíamos subir, sube, no, vente por acá, vente por acá, ahí te vamos, subes, ahí arriba, venga, venga, buena, va para dentro, no, ¿qué pasa tío?, ¿qué tengo que hacer aquí?, ¿aquí dentro?, suben aquí, me meto aquí, ¿qué queréis?, hola, ¿hay alguien en casa?, ¿doctor?, ¿hay alguien ahí?, ¿eres tú?, sí, sí, soy yo tío, que necesito una vacuna, ¿qué pasa con eso?, ¿qué pasa con eso?, ¿qué pasa con eso Landon? ¿qué pasa con eso medida tío?, ¿qué pasa con lo inevitable?, Es lo mejor que tenía Elsa Elsa, inevitable, es una variante de la rabia, ahora no hay cura, pero he estado haciendo pruebas sin quicina y tejidos infectados, ¿la cura?, es posible, Si, es posible En serio, de verdad Con la ayuda del doctor Creo que podría Los suministros que O materiales que puedas tener Chungo Chungo A Daniela a buscar vas a saber donde Ah, chútame Ah Aunque habríamos pasado más si la comunicación Fuese mejor Y si mis Primero se No hay pobres ni nada, ¿o qué? ¿Troncos? Billetes, versiones combinadas Virus En trozos de carne ¿Qué tal? ¿Estás andando bien a chute ahí? ¿Eh? 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 ¿Ah? ¿Ah? ¿Y no lo hicieron? No Hay que probar Hay que probar Obviamente Sé que lo de tiempo probando Venga, hay que tomar por culo Y yo No te pagues así Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Conciente un poco de zinc así, venga A Wiggy Sí Voy a ver Venga 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 Está cerca del camino de hacer Dios, está entalleno, que pasa tíos, joder, todo es buen rollo aquí Ajá Es la mejor manera de morir, los dos próximos suministros de Anticina llegan a esta tarde a última hora y Brecken los quiere Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio, o lo sería si no llevarse semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas a hacer las trampas, eso es lo que pintas De acuerdo, qué trampas son y cómo las hago Vale, bueno, eso es Acuérdate de que sin estas trampas Brecken no llegará al amanecer Si no vuelve con Anticina, estamos perdidos Vale, presión por ahí Te servirán de señuelos si te metes en problemas ¿Petarillos? Vamos, 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 vamos Es una zona segura, sí, hombre Sacar la caja de la supervivencia, el gesto de bajadores, cofres, coches abandonados, muebles, incluso cubos de basura ¡Venga! Y los cofres que me dan cositas Vale, vale, vale Venga, pues Vamos para allá, tengo que ir para allá arriba Mi arma Vale, se viene de zona segura Vamos a ver si matamos a un zampi Eh, luego puedo volver fácilmente, no, ¿verdad? Es fuera de aquel lado ¡Hola! 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 ¡Ven aquí! ¡Me cago tu padre! ¡Ven que se cansa, cuidado que se cansa! ¡Ven que! ¡Venid aquí! ¡Se me ha cortado a todos! ¡Me cago tu padre, que te quedes allá! ¡Otro menos en canarias! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Se gastará la arma! ¡No, que volgaste la arma! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, que me muerde, tú! ¡Tú, tú que me muerde! ¡Me estoy mirando arriba, eh! ¡Me estoy mirando muy arriba! ¡Mira qué guapo! ¡Ya te levantes más! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Que se cansa, se cansa! ¡Que se cansa! ¡Que se cansa! ¡Atrás! ¡Vale! ¡Vale, para acá! ¡Me pido! ¡Joder! ¡Te quieren matir ya! ¡Hay que reparar la arma! ¡Guau, guau, guau! ¡Esto es una locura! ¡Esto es un puto sencillo! ¡Vale, cariño! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, hombre! ¡Vale con la noche! ¡Tío, no se mueren! ¡Nunca, ¿o qué? ¡Esa cae, tío! ¡Esto es una caeta, tío! ¡Eh, bueno! ¡Esto es un truco, eh! ¡Tú, que te van a morder, que te van a morder el alcohol! ¡Y ya! ¡Quién me está pegando, quién me está pegando! ¡Quién me está pegando! ¡Ahora, mira aquí! ¡En toda la boca! ¡En toda la boca! ¡Ya! ¿Alguna más? ¡Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro! ¡Eh! ¡Muenas, hombre! ¡Ya! ¡Leche! ¡Ya, hombre! ¡Vamos, mueve! ¡Joder! ¡Tío, te quieren morir! ¡Venga, vamos! ¡Dame cosas! ¡Y no te, no se mueren! ¡Muérete ya! ¡Coño! ¡Vale, te voy a dar la cabeza! ¡Oye, no sé qué le eche pasa, eh! ¡Dame la cabeza! ¡Dame la cabeza! ¡No me ha quedado ni brazo! ¡Joder! ¡Me va a ser mejor pegar patas, tío! ¡Venga, va! ¡Coja ahí! ¡Al alcohol! ¡Vaya, Júpa! ¡Cuánto me han pegado! ¡Vale, no me han quitado mucho! ¡Vale! ¡Piezas de metal! ¡Piezas de metal! ¡Pasta! ¡Y ya está! ¡Vale, tenemos otro triángulo para reparar el alma! ¡Piezas de metal! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bueno, pues venga! ¡Vamos por allá! ¡Vamos a ver a dónde tenemos que ir! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos que ir por allá arriba, ¿no? Bueno, vale, pues los zombies no parece que sean de día, supongo, tan peligrosos ¡Va, el coche! ¡Vale! ¡Vale, conectado con la batería! ¡Y armado, ¿no? ¡Otro! ¡Yo no estoy fuera! ¡¿Dónde, dónde?! ¡Yo estoy fuera! ¡¿Dónde, yo te he ido? ¡Sérea! ¡Hola! ¡Ajá! ¿Pero viene dónde, Beche? ¡Que vienen! ¡Allá! ¡Para allá! ¡No sé si va a llegar allá arriba! ¡Vamos a ver! ¡Bien, vamos por allá! ¡Vale, joder! ¡Cómo mola esto, tío! ¡Es que es ya, o sea, total! ¡Es como si fuera ya casi real! ¡O sea, puedes ir a cualquier lado, saltar a cualquier sitio! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡O sea, lo que más me gustaría de un videojuego de zombies! ¡Es esto! ¡Esto, esto, 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 tío! ¡Wow, wow, wow! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Vamos! ¡Soy un llama casi! ¡Soy un puto llama casi! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, nenitos! ¡Salta ahí! ¡Vale, hostia! ¡Lo caes ahí, tú! ¡Lo caes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Sube! ¡Y! ¡Vale! ¡Salvado, eh! ¡Tranquilidad! ¡Ten cuidado, Crane! ¡Ten cuidado, Crane! ¡Vale, vamos! ¡Vamos a por ellos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale, cuidado, tranquila! ¡Vale, tú vale, este! ¡No tengo algo detrás, eh! ¡Ego ahí! ¡Ese es este! ¡Coño! ¡No hay nadie detrás, tranquilo! ¡Muere, hostias! ¡Sabe, pesa! ¡Me caigo en tu puñetera! ¡Cada, pera! ¡Ya! ¡Sigue vivo o qué? ¡Sigue vivo! ¡No te mueras, cojones! ¡Nuevo nivel de potencia! ¡Vale! ¡Debo ti, pues venga! ¿Tienes algo? ¡Dale! ¡16! Se oye más gente, eh! ¡Se oye más por ahí! ¿Se oye? ¡Vale, vale! Yo creo que están fuera de la vida ¡Eh, eh! ¡Yo creo que no! Quería que era el tío tronco No, no he visto zombie Bueno, bueno Se haya transformado ¿Cómo la tubería? Debo ti Vale ¿Dónde hay que hacer las luces? ¿Dónde? Aquí Dale caña Venga, arriba ¿Ya? ¿Algo más? ¡Ah, mierda! ¡Venga! ¿Cómo volan estos tíos? ¿Cómo volan estos? No, ahora ya que Ahora azotea que difícil Y contacta con Sam Ahora azotea Ahí mismo Venga, vamos para allá Estos en zonas seguras Sí, claro No sé si llegaremos por aquí ¿Cómo lo llevas? ¿Hasta cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? ¿Sí, no? Dame un segundo Hasta que Me ha parecido ver que quedaban No, está Encendidas ya todas arriba ¿Dónde? Ah, bueno Que es que no puedo contactar con ella ¿No? Venga, por aquí yo creo Venga, vamos por aquí Cuidado, ¿eh? A dónde saltas Eh, cuidado Por aquí Por aquí A ver si puedo subir Ahí Venga, arriba Arriba, arriba Vamos a ir para arriba Me cago el, hostia Dale Dale, calla Calle un gofre ahí Mierda Recúprate un poco Vale, ahí A la cabeza Porque si no Tablón Dame algo Piezas de metal ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es eso? Pilas Unas pilas Bueno, pues unas pilas También pueden ser útiles Para radio O para lo que sea La más efectiva, ¿eh? Para reparar el arma Venga, repárala Vale Venga Arriba Vamos Sube, sube, sube Sube Muy guapo, ¿eh? Muy guapo Estoy subiendo ahí A todo lo que O sea, a todos los lados Buah, esto es la caña Esto es la caña Venga, sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba Eh... A ver, ponen su bola Por aquí, tío Por ahí no puedo Por ahí no puedo Por ahí va a ser Por aquí Venga, sube arriba E intenta contactar Venga Contacta Pues se está haciendo de noche, ¿eh? Se está haciendo de noche, ¿eh? A ver que espabinar un poquito A un médico Una especie de científico No Se lo hace de noche En un camión Y está buscando una cura para el virus Se llama Cere ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo Objetivo secundario añadido Objetivo secundario añadido Seguen con el estudio completo Entendido Que más rollo, ¿eh? Que más rollo ¿No? Afirmativo Nos cuesta creer Que aún solo científico Ráponado en un campo Trabajando en un camino De conal Pero si lo hace Queremos verlo Pero si lo hace Queremos verlo Vale, ¿sí? Se me puede saberlo Vale Este es el... La nuestra, ¿no? La otra vez Esta de la de arriba Venga Gracias Venga, sí Venga, sí Venga, va, va, va Vamos a tomar otra rampa Entendido Hola, tíos ¿Qué pasa? Bajo y abajo Y me tiro ahí En plan, estoy loco Estoy muy loco Estoy muy loco Hola Pobre Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Eh, 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 eh Vale Vale Vale, vale, vale Lo entiendo Pero... Equipo de petardos con este Es a la verdad para tal Vale, 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 vale Petarditos, petarditos ¿Con qué me ha dicho que los usado? ¿Con qué coño los uso? Ah, mira, donde está la linterna El cabrón, hostia Uy, sal, hostia Vale, vale, vale ¡Mira qué guapo, tío! ¡Me va a pasar! Vamos a echarlo un poquito más para allá Allí Allí, allí, allí Allí ¿Cómo es eso, tío? Tírala ahí Venga Para la linterna Vamos para allá Vamos, 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 vamos Vamos Buah, eh No se mueven, eh No se mueven una cara Eh Venga, venid para acá Venid para acá Vamos Tío, pero si no se enteran Vale, vale, vale Vamos a ver que hacer de otra manera, eh Vale, que hacer de otra manera Vamos a ver Sube aquí Sube la furgo Qué guapo, tío Qué guapo, tío He sido la furgo allá donde quieras Ahí Vamos a tirar una ahí, a ver Vale, no se menean, eh No se menean, eh Y ese tómic que hace allá arriba Ha subido ¿Hola? ¿Hola? Pues... No sé cómo lo voy a hacer, tíos Bueno, me han visto Lo están viendo Y ese que hace allá arriba Y se meta Y... Ande que te dé por culo Vámonos Hay que subir arriba otra vez, tío Hay que subir aquí también, eh A ver cómo lo hacemos, tío Uy, es que hay un montón Chaval, si es que no me jodas Si es que no me jodas ¡No! Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Sube, sube, sube Me cago en la puta, pues Es que no se menean Es que no se menean Tira para allá A ver si se van para allá Se van, pero es que se van pocos, tío Y me voy a quedar sin petardos, pero ya Y me voy a quedar sin petardos, pero ya Tira el otro Bueno, yo creo que eso estaría bastante despejado Un poquito despejado, ¿vale? Vamos a intentar ir por el otro lado, a ver Ay, Dios, que esto va a mirar Me cago en la hostia Vamos, vamos, vamos Sal, 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 sal ¿Qué haces, tío? No se han zumbado, eh A ver, cuidado A ver si va a haber por aquí Tira para allá Vamos a tirar otra Y me la voy a jugar Y me la voy a jugar No, no, no me la voy a jugar No me la voy a jugar todavía Todavía, todavía no Cuidado por detrás, ¿eh? Nada, nada, vale, vale Venga, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, tira para allí Vale, vale, vale Me quedan dos nada más, ¿eh? Me quedan dos nada más No sé cómo lo voy a hacer Tira uno, tira uno ¿Qué te han visto? Tira uno Tíralo ahí Tíralo ahí Me cago en la puta Vamos Vamos Dale Vámonos Vámonos, vámonos de aquí Eh, otro menos Ha caído otro Me cago en la puta Ya me lo aprovechamos No tengo más petardos, ¿eh? No tengo más petardos, así que vamos Bye Madre Madre ¿Cómo lo voy a hacer, eh? No sé cómo lo voy a hacer, eh? Me están rodeando, me están rodeando Salte aquí, salte aquí, salte aquí ¡Ué! Hola Estoy aquí, vamos, venga Vení a comerme Quiero que me comáis Estoy bastante rico ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Vale, vale, vale Salte aquí ¡No! Sí, 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 salte ahí Salte ahí Vamos a intentar ir por aquí detrás Vamos a intentar ir por aquí detrás ¿Dónde está el otro coche? Está ahí, está ahí Tenían más petardos, macho Vale, sí, salen un poquito más para allá Y me tiro, y me tiro ahí con dos huevos ¿No me he visto? ¿Me he visto ese? Mierda Va, ¿con dos pelotas o qué? Con dos pelotas No, no, no ¡No! ¡Está pegando! Hay una que viene aquí Sal, 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 sal Sal mejor Sal mejor Sal mejor, sube ahí arriba Sube ahí arriba Sube aquí arriba Vale Vale, hay que bajar Hay que bajar y tirarse, ¿eh? Hay que bajar y tirarse Vamos ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Pierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! Eso es loco Una locura, una locura, una locura esto Una locura esto Sube arriba, sube arriba, sube arriba, sube arriba tírate para abajo, tírate para abajo, vamos por aquí como se ha agachado tío, agáchate, agáchate, me levanta hay que hacerlo por aquí tío, hay que hacerlo por aquí como sea es este activarse el otro tío, el que hay que activar es el otro tío, hay muchos, es que hay muchos vamos, viva, viva aquí vas, según tu prima hay que traernos para acá como sea, no se como lo voy a hacer pero hay que traernos para acá todos vale, vale vamos a ver que tal ha quedado eso nada, sigue lleno tíos, sigue lleno sigue lleno tíos voy a salir de aquí sal de aquí venga, venid para acá, venid para acá va, 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 es que hay muchos tío vamos a la hostia venga, ir defilando vamos vamos cambia, cambia, cambia cambia nada, 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 esto se me está poniendo chungo, eh esto se me está poniendo chungo, eh ojo ahora, ojo ahora tendría que salir ahora, sal, sal, sal ahora, sal ahora me cago en la hostia, sal vamos, dale, 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 dale activa, 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 activa venga, vamos, vámonos, vámonos vale, vale, vale venga, dónde está el siguiente si, 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 jose spike, estos bichos están por todas partes si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? no puedes, ya te he dicho que son para la misión nocturna vale, si, muy bien mierda, vale pues a ver cómo salgo ahora vale, 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 vale venga, 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 otra menos, otra menos otra menos vamos para allá, vamos allá pues hay que ir hasta debajo de las piedras, eh y se está haciendo de noche, tíos me van a comer, pero, pero allá si te gusta, dale a like y suscríbete si te ha gustado, venga, vamos dale a like, dale a like dale a like, suscríbete a like, suscríbete a like, suscríbete a like, suscríbete a like, suscríbete